Bueno, Claudia, a ver, contanos un poquito cómo es la situación actual de la Escuela Bernardino Rivadavia, más teniendo en cuenta que hace un par de días, charlado en privado con vos, y me decías que estaba afectado mucho el personal de limpieza, ya sea por aislamiento, por algún positivo de COVID, y también algunos docentes. Hoy, ¿cuál es la actualidad? Bueno, la situación sigue más o menos similar a lo que fue ya hace 15 días, que venimos atravesando momentos complicados, muchos, fundamentalmente, personal de limpieza afectado por la enfermedad o por el aislamiento, que nos ocurre mucho, pero el tema de limpieza lo tenemos solucionado, la municipalidad ha redistribuido gente y tenemos cubierto con nuevo personal el servicio de limpieza. Seguimos trabajando intensamente con el tema de cubrir los grados, que es otra de las problemáticas, también nos encontramos con docentes enfermos o aislados, así que es una ardua tarea la cobertura de esos cargos, porque, bueno, todas las escuelas están atravesando la misma situación y nos encontramos con la falta de docentes. Así que es bastante complicado poder cubrir todos los cargos que tenemos en la escuela. Esta semana que se inicia comenzamos la semana con una burbuja aislada y, a diferencia de las otras semanas anteriores, tenemos dos estudiantes positivos que no nos había ocurrido hasta el momento. Teníamos la suerte que los niños parecían que se contagiaban menos. Parece que lamentablemente no está ocurriendo y tenemos dos niños en la institución siendo COVID positivos, además de los docentes. Pero digamos que esto es lo nuevo, lo que no había sucedido hasta el momento y que hoy tenemos que decir que a partir de ayer lunes dos estudiantes están enfermos. Así que tuvimos que aislar una sola burbuja porque el otro estudiante no había venido la semana pasada. Creo que este mecanismo de las burbujas y el estar viniendo una semana sí y una semana no nos da esta posibilidad de que no siempre sea necesario aislar a las burbujas. Se dio, por ejemplo, el caso hoy también de una docente positiva que en el día de ayer no había estado frente a alumnos porque la distribución horaria de los grados es cuatro días con la maestra de grado y un día con los docentes de ramos especiales. Se da la casualidad que ayer estuvieron con ramos especiales y gracias a eso no tenemos que aislar la burbuja. Todas estas cuestiones que fuimos pensando con anterioridad hacen que podamos evitar un gran número de burbujas aisladas. O sea, la cantidad de personas que tenemos enfermas no coincide con la cantidad de burbujas aisladas debido a todas estas cuestiones que han tenido en cuenta antes. ¿Ha cambiado el protocolo, Claudia, desde cuando empezó más o menos a la actualidad? Sí, sí, sí. Cuando comenzaron las clases, que nosotros en la primera semana cuando estábamos cumpliendo horario ya tuvimos un docente positivo. Ante un caso positivo, si se habían cumplido los protocolos, no se aislaba nadie. En este momento cambió totalmente esto. Si hay alguien positivo, ya sea un docente o un estudiante, se aísla la burbuja completa. Todos los estudiantes y la docente. Y se evalúa detenidamente el caso. Por ejemplo, uno de los niños que había dado positivo el sábado, como había ido a la escuela hasta el día miércoles, como los síntomas comenzaron el día viernes, el doctor Lledo, que es con quien nos comunicamos constantemente ante las distintas situaciones, por prevención, nos hizo aislar de igual manera a la burbuja, porque se toman 48 horas antes del positivo. Pero él, cuando le avisamos, nos pregunta sobre el caso y al advertir que había síntomas el día viernes, de igual manera nos hizo aislar la burbuja por prevención. La verdad que, bueno, no sé qué pensás vos con toda esta situación que estamos viviendo, con el aumento de casos, con la cantidad de casos que hay en la ciudad de Mortero, en el departamento de San Justo, hablando por ahí de lo más cercano que tenemos. Bueno, hoy el WPC comentaba que hay tres departamentos que no hay clases presenciales. Así es. Bueno, ¿qué opinión tenés con esta situación que estamos viviendo y en el momento que lo estamos viviendo, con la cantidad de casos que se han dado y que siguen dándose en el departamento y en nuestra ciudad? Mira, si estoy segura de algo es que la escuela es un lugar absolutamente cuidado. Nosotros tenemos, se ha respetado desde el día uno. Es más, siempre estaba el comentario, ¿por qué en la escuela tanto? Si después los chicos salen y hacen tal cosa. Nosotros siempre hicimos lo que teníamos que hacer, siempre se respetó, pero hoy lo tenemos que repensar. Lo tenemos que repensar porque vemos que hay niños, mayor cantidad de niños que antes no teníamos, porque vemos que aún teniendo todas las medidas de precaución, aún así las personas se enferman y no nos explicamos de dónde. Lo hablaba recién con Marcelo en producción. Uno de los docentes que dio positivo es un docente que desde que ingresa a la escuela hasta que se va de la escuela permanentemente, tiene las dos cosas. barbijo y máscara y el alcohol, el spray en el bolsillo. Permanentemente, casi te diría obsesivo. Y sin embargo, está contagiado. Entonces vos decís, ¿de dónde? La circulación evidentemente es muy grande, entonces no podemos dejar de preocuparnos. La escuela es un lugar seguro, pero la escuela genera un gran movimiento de gente. Son muchas las personas que se mueven alrededor de una escuela, no solo a nivel local, las escuelas también mueven gente a nivel de toda la zona, desde San Francisco, desde Balnearia hacia Morteros. Entonces me parece que hay que repensarlo hoy debido a todo esto que está sucediendo. Es cierto que no hay contagios hasta el momento, y lo aclaro ahora así marcadamente, porque a lo mejor en el inicio de las clases no era así. Hasta el momento no hay contagios dentro de la escuela. Los contagios vienen de afuera. Y aunque hayamos tenido casos, adentro no hubo réplica. Pero uno se pregunta, ¿hasta cuándo va a ser esto? ¿Hasta cuándo se va a poder contener? Hoy, sinceramente, para mí, esta mañana, temprano, cuando me avisa uno de los docentes que es positivo, me lo replanteo más que nunca, porque más de los cuidados que tuvo esa docente, y sin embargo, en algún lugar lo agarro. Bastante obsesiva la docente, ¿no? Con la limpieza. Perdón, no te escucho, Manina. Bastante obsesiva con la limpieza y los cuidados, ¿no? La docente que estás hablando. La conozco. Vos podés dar fe. Sin embargo, está. Realmente, uno tiene que repensar, yo veo las cifras todos los días, veo las cifras de muertos, que ese es otro indicador que a mí me hace muchísimo ruido. La ciudad de Morteros está teniendo dos, tres muertos diarios. Alarma, alarma la edad de las personas. Entonces, me parece que no podemos estar como si nada pasara. Claro, aparte, a ver, cuando hablamos de... Porque uno dice, no quieren que vayan a la escuela. Primero, que no es así. No. Segundo, no es que los chicos estarían perdiendo clases. Estarían perdiendo, a lo mejor, solo cinco días. Y si es que, bueno, se para la pelota y dice, vamos a parar 15 días, serían solo cinco días. Porque al hacerlo de forma virtual, son cinco días que va a asistir y cinco días que no, de lunes a viernes. Me parece que tampoco sería tan grave. Y aparte, no es que dejan de tener, sino que tienen clases virtuales. Pero además, nosotros venimos atrás con lo que está pasando en otros países que ya lo vivieron antes. En el resto del mundo fue así. Nadie habla de... O sea, no se nos ocurre que pase lo del año pasado, que fue todo el año. Pero tal vez sea necesario decir, bueno, a ver, 15 días, evaluamos qué pasa en esos 15 días. Que como vos perfectamente lo decís, va a representar para cada chico cinco días, no sin clases. Cinco días de clases virtuales. En vez de presenciales, virtuales. Y vemos si esto va cambiando. O sea, tener esta posibilidad de ir evaluando y de ir en algún momento suspendiendo, en algunos periodos suspendiendo. Como se dijo siempre, desde el año pasado, que se pidió a las escuelas que se aplicara el semáforo epidemiológico. ¿Qué quiere decir esto? Que ante el aumento de casos, que nos está sucediendo claramente en nuestra ciudad, se pudieran tomar las medidas correspondientes. Y a partir de ahí, bueno, 15 días, evaluamos, volvemos a la presencialidad y si es necesario o no, o en vez de 15 serán 20. Por supuesto que los especialistas son los que tienen que evaluar esto y volver a la presencialidad. Pero no nos podemos quedar así. A mí me está asustando esto de quedarnos quietos. De ver que los casos lamentablemente no disminuyen, que las muertes no disminuyen, que tenemos niños ahora enfermos y que estemos como si nada hubiera pasado. En algo nos estamos equivocando, me parece. Porque el año pasado, cuando estábamos todos tranquilos, o mejor que hoy, estábamos en casa. Y hoy estamos circulando... A ver, la Escuela Bernardino de Rivadavia tiene 500 familias, más los docentes. Imagínate la cantidad de gente que se mueve. Eso es solo una escuela de morteros. Genera muchísimo movimiento, un establecimiento educativo. Muchísimo. Clau, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, Daniel. Te estaba escuchando atentamente. Sí, además lo que llama la atención también es que tenemos la foto del mundo. O sea, tenemos la foto de lo que está viviendo el mundo. Y acá parece que queremos hacer, o parte de la sociedad va a contramano. Sí, sí, yo sinceramente es como decir, ¿qué queremos inventar? O sea, nadie está diciendo, las clases se tienen que suspender por todo el año. No, no, no. Lo que estamos diciendo es, hagamos algo y probemos si nos da resultado. Porque evidentemente esto de no hacer nada, no nos está funcionando. Clau, en relación al tema de la vacunación de las maestras, ¿cómo viene ese tema? Y en este momento, como el resto de la gente, está bastante demorado. En la ciudad de morteros, como casi toda la provincia, se ha vacunado en gran parte, no en su totalidad, en gran parte, a los docentes de nivel inicial, de escuelas especiales y de nivel primario, con los directivos. Esto, te digo, en un porcentaje entre un 80 y un 90%. Pero los profesores de nivel medio, ninguno está vacunado. Y los que estamos vacunados, otra cosa que hay que aclarar es que tenemos la primera dosa. Claro, eso era. Y que ya, como en mi caso, por ejemplo, han transcurrido 45 días, más o menos, dos meses. No recuerdo bien exacto la fecha, pero ya pasó mucho tiempo de la primera dosis. Claudia. Y no tenemos todavía noticias de la segunda. Bueno, la verdad que es interesante escuchar por allí el movimiento de la escuela. Pero el otro día, un papá nos hace un interrogante, por ahí, hasta a veces responsabilizando a los docentes o a los directores. En el caso de que un papá decida no enviar a su hijo porque el papá, la mamá o algún familiar tiene algún factor de riesgo, pero la decisión de él es no mandar al chico a la escuela. La falta, ¿cómo se computan? Sí, sí. El sistema, volvemos sobre lo mismo, y esto no es cuestión del docente ni es cuestión del directivo. Esto es el sistema educativo. Hoy nosotros tenemos un sistema presencial. A los estudiantes se les toma asistencia en la semana en la que asisten a la escuela, en la semana que les toca presencial. Y si no están asistiendo al establecimiento, debemos ponerle el ausente porque no está presente en la escuela. Es así nuestro sistema. No es algo que podamos decidir ni los directivos ni los docentes. Cuando tengo a los papás que se me acercan a la escuela y me plantean esto, yo siempre le digo como papá, yo no puedo decirte qué es lo que tenés que hacer. Uno respeta la decisión y entiende la decisión de muchas familias, porque además tienen personas de riesgo en su casa, personas que no están vacunadas. Entonces entiende la situación de la familia y justifica esa falta, o justifica la inasistencia. Pero la inasistencia no podemos hacer otra cosa que colocarla. Y esto también, Juan Manuel, no es un dato menor. Nosotros la semana pasada, en nuestra institución, tuvimos el 40% de inasistencia. No es un número menor y no es un número para perder de vista. También nos está indicando algo. Algunos de ellos, tenemos estudiantes que están aislados por hacer contacto estrecho de algún familiar. Otros estudiantes, un número muy pequeño, que tenga alguna otra problemática, algún problemita de salud o alguna situación. Muchos, porque tienen temor de ir a la escuela, porque las familias no quieren mandarlos por el temor al contagio. Entonces ese dato me parece que también hay que mirarlo, porque por ahí miramos cantidades. Pero ese dato es una señal. 40% de inasistencia. Acá me consulta. En el caso, por ejemplo, y ya creo que lo respondiste, pero te lo vuelvo a preguntar para que le quede claro al oyente. Si no mandan al chico de la escuela, no es que puedan hacer clase virtual con la otra burbuja. ¿No se puede? No, no, lo que sí nosotros le sugerimos, porque el docente tiene al grupo presencial y al otro que está haciendo las actividades, pero que tienen que ver esas actividades con lo que hicieron en la semana presencial. Entonces no coinciden las actividades que está haciendo uno y el otro. Lo que nosotros le pedimos a los papás es que eso que se hace presencial, si pueden buscar el cuaderno de un compañerito, las docentes envían fotos, le mandan PDF de las actividades. Los docentes se van organizando con los papás como para que esa semana el niño en la casa siga trabajando. No puede hacer lo de la burbuja no presencial, porque son otras las actividades. Está claro, Clau, que más allá de lo que está pasando, de la pandemia, que no es un dato menor, las clases son obligatorias, no optativas. Exactamente, nosotros, y no está en nosotros, no está ni en la directora, ni en el maestro. ¿Y el sistema? El decidir si es o no es. Nosotros, el sistema es presencial y si el niño no está presente, corresponde a inasistencia. Claudia, una consulta, creo que la última que te hago, tiene que ver con el fin de semana, después de la visita del ministro, creo que hablaste con un doctor, no importa cuál. ¿Te dejó más tranquila o más preocupada? No va a preocupar. Yo la verdad que cuando escuché al ministro había cosas que le hicieron ruido y bueno, y uno cuando habla con cualquier médico, cuando uno va a una clínica, yo tuve que ir la semana anterior a la clínica, y la verdad que cuando uno está en esos lugares o hablando con un profesional, es imposible no preocuparse. Es imposible no ver la situación. Realmente, yo en el momento que estuve en la clínica dije, si alguien no entiende la gravedad de una pandemia, tiene que pararse acá dos minutos y ver el panorama de las clínicas, y cuando escuchás a un médico y escuchás todo lo que trabajan, todo lo que se esfuerzan y que te dice que no alcanza, es imposible no preocuparse. Bueno, vos lo vivís también en tu familia y yo cuando puedo hablar con ellos que son encargados, con personas que tengan que ver con la salud, como por ejemplo el de conseguir una ambulancia, lo difícil que es conseguir una ambulancia, lo difícil que es conseguir una cama. Y escuchamos al ministro que nos dice, Córdoba no tiene problemas, ¿por qué entonces para trasladar a la gente de morteros hay tanta dificultad? Acercarse a personas que tengan que ver con la salud preocupa mucho. Preocupa mucho y bueno, pero además nos dice claramente cuál es la situación en la que estamos atravesando. No es fácil, no creo que esto en los meses que siguen pueda calmarse, todos indican que esta situación se va a ir agravando. Entonces, estamos a lo mejor a tiempo de hacer algo, ¿por qué no hacer algo? Uno se lo pregunta todo el tiempo, ¿por qué no hacer algo? Yo, y esto lo digo a modo muy personal, yo siento que todo lo que se está haciendo no es suficiente. Y espero que cuando nos demos cuenta no sea tarde. Claudia, te dejamos un beso grande, gracias por tu tiempo. A ustedes, chicos, muy buenos días. Chau, chau. Allí pasaba Claudia Mainardi, directora del establecimiento educativo Bernardino Rivadavia, hablando un poquito acerca de lo que le toca vivir en su...